Y guapagos, apalmados, viva Hidalgo y Veracruz, y San Dios mi bello Estado. Vamos a Gandalopeña, vamos al siguiente pueblo, se llama Cadereyta de Montes, es un pueblo mágico también, y son solo 14 kilómetros desde aquí de Bernal. Cadereyta de Montes, pueblo mágico, estamos ya aquí en este pueblo, todavía en Querétaro, los pueblos mágicos, pues hay unos más bonitos que otros en México, hay 111, recientemente agregaron 22 al catálogo de pueblos mágicos, y este es uno de ellos, que antes no era mágico, ahí está la catedral, o la iglesia, fundado en este pueblo en 1640, y bueno, pues no cualquiera disfruta los pueblos, o los pueblos mágicos, podría ser en cierto modo aburrido para mucha gente, pero los que disfrutan las cosas sencillas de la vida, disfrutan los pueblos, nosotros disfrutamos las cosas sencillas de la vida. Pues estos pueblitos tienen siempre su museo, tienen sus iglesias, escuchamos las campanadas ahora, muchos de ellos pues el toque importante es la comida, hay que siempre descubrir que es lo que se puede comer en cada uno de estos pueblos. Lo que yo ya he visto es helados, nieves, artesanales, y también está el quiote, es una especie como de caña, pero dulce, así como con piloncillo, y se saca del centro del maguey, está sabroso. Sacan el centro del maguey, lo secan, y luego queda así como jugoso, tipo caña de azúcar, pero con sabor a piloncillo, dice mi mamá, yo no lo probé. Ahí está el kiosco central, aquí están los carritos artesanales, hay mucho dulce aquí, hay miel, hay un museo de miel de abeja, no un museo, un recorrido, para que veas como producen las abejas, la miel, y vamos a ver que venden por ahí. Es el mercadito artesanal, hay arte con chatarra, bordado con listón, piedra pomex, mármol, todo es artesanal, aljabones, shampoos, cremas, bisutería, herbolaria, dulces. Recuerda que es muy importante que primero el pulque y luego los besos. Recuerda que es muy importante que primero el pulque y luego los besos.